Sigue dando de qué hablar el casamiento, vamos a ponerlo entre comillas, de Pepito Cibrián con Nahuel Lodi porque fue precisamente Georgina Barbarroza quien la habían designado la madrina de este compromiso quien en una nota medio como que se desbocó, se fue de lengua por decirlo de alguna manera y empezó a decir bueno espero que lo quieras bien a Pepito porque si no te vamos a agarrar entre todos y vos Pepito tenés cuidado con la plata y entonces es como que empezó a introducir todo esto en el contexto de una nota que se estaba dando al aire ahí mientras se estaba realizando el compromiso que dejó descolocados a todos, ahí los vemos, viste a Nahuel, a Pepito como sonrientes pero no tan sonrientes como tratando de disimular la situación y por eso es la explicación de por qué la vimos a Georgina en el festejo del 24 y no en el día 27 cuando fue justamente en Distrito Barracas la gran fiesta gran que fue la que tuvimos el testimonio de Pepito para acá para Desperestate donde justamente bueno fue como el gran festejo con toda la farándula y ella no estaba bueno no estaba porque claro después de esta nota, viste Pepito le dijo no vengas directamente así le mandó un whatsapp y ella tiene una vemencia en hablar y una inclinación de concordia y entonces como que y capaz lo hizo desde el amor seguramente, ella misma reconoció, pidió disculpas y dijo que bueno que la verdad que sí que como que se había extralimitado, que como que fue demasiado pasional por decirlo de un modo como se había expresado, pero cuando todo esto parecía como digamos un entredicho eventualmente entre Georgina y Pepito, ¿quién se sumó? porque así como en lo de Mirta se suma a Rottenberg, en este caso se suma nada más ni nada menos que Leonor Benedetto vos me decís, pero ¿qué tiene que ver? bueno si todo tiene que ver con todo porque dice, porque he leído que los amigos de Pepe Cibrián y ahí se está haciendo clara referencia a Georgina, las comillas son deliberadas están preocupados porque Pepe se ha casado con alguien más joven al que conoció por Tinder y me pregunto, ¿qué es lo que les preocupa? que Pepe tiene 72 y su elegido 30 y pocos que use su dinero como se le da la gana vayamos al peor de los escenarios y atribuyamosle al más joven avisas intenciones materiales y si Pepe no le importa y sigue el posteo porque siguió, es un posteo rarísimo o tal vez hay una situación peor y es que Pepe esté enamorado ¡horror! a su edad o tal vez los amigos, nuevamente entre comillas, de Pepe que tienen sus años o más ya sepan por experiencia personal que a algunas personas se les seca el corazón y lo único que quieren esos tíos patilludos de edad avanzada es que los dejen tranquilos con su bolsita de moneda de oro ¿no? porque fue a fondo Leonor dice, que no venga nadie a recordarles que están vivos porque no lo están la vida es riesgo Pepe nada más lejos de ellos y más cerca de vos Leonor Benedetto bueno se lo va a la reina ¿viste vivo? porque le quedaron un par de cosillas ahí pendientes y metió unas postdatas dice, postdata 1 comé perdices Pepe o faizanes postdata 2 y si no dura que puede pasar lo habrás intentado postdata 3 en algún lugar del camino nos encontraremos como dos viejos locos apurando sí, justamente apurando hasta la última gota de la vida bien, bueno Leonor se despachó con todo chicos acá me encantó o sea que Leonor se está saliendo con un joven ¿no? es como la intuición o salió y bueno le fue bien y a todo esto te amo, te amo, te amo sorpresa total nos quedamos todos ¿qué pasó? porque aparte fue es más esto es el resumen chicas eran 7 hojas bueno resumimos el extracto de Leonor porque se puso muy vehemente y Pepito salió a contestarle a Leonor y pasó esto por favor les pido que entren a la historia que acabo de subir de Leonor Benedetto hacia Nahuel y hacia mí hacia el amor de los realmente amigos en este caso ella ¿verdad? y a la ética y a la comprensión y a la humanidad es importante porque eso habla de un ser humano gracias Leonor muchas gracias y ahí lo veíamos a Pepito entonces bueno avalando todo esto de Leonor y dice los que son realmente amigos y fíjense que Leonor usaba la palabra comillas de amigos también bueno todo esto es una contestación y un mensaje para Georgina que entendemos insisto que primero se disculpó que eventualmente bueno por ahí se fue de boca es cierto que también en el contexto de tu casamiento que te digan no Pepito no firme le decía la cara de él o sea el chico pobre sonreía para no quedar mal pero él estaba así le dice no firmes nada no te cases no firmes nada le dice y vos tenés cuidado y querélo bien viste como que todo eso en el contexto de una nota y en el día de tu casamiento y la verdad que no cae bien entonces bueno todo esto disparó la guerra menos pensada en donde termina justamente involucrada Leonor Benedetto que no estaba la invitada o si no 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 estaba pero bueno vio todo lo que estaba pasando y quiso tiene que hacer un intercambio ahí de madrina cambio de madrina viste cambio de madrina tal cual chau